Hola, soy Aurea Ortiz Guilleta y soy profesora de la Universidad de Valencia. Yo lo único que he echado en falta así a bote pronto es que todas las mujeres que salen son blancas, occidentales y de un rango de edad determinado. Y sí que he hecho en falta una cierta diversidad étnica o cultural. Tampoco creo que eso sea un gran hándicap porque entiendo desde dónde parte el documental. Y fueron las mujeres que llegaron y contaron sus cosas y lo que cuentan ahí me parece muy diverso y me parece muy rico en general. El contenido, creo que lo que aporta sobre todo es tanto más en el contenido, no tanto en la forma cinematográfica que tiene un formato de encuesta. Creo que está bien hecha, consigue un clima de intimidad muy interesante con todas las entrevistadas y ahí creo que gana la partida completamente. No, consigue que sea muy interesante. Cierto que el contenido es lo que choca porque es muy raro oír a mujeres normales y corrientes contar su vida sexual, sus deseos, sus fantasías, sus miedos. Y yo creo que ahí es donde el documental gana la partida. Primero no me gusta hablar de la mujer porque eso no existe. Es una entelequia creada justo por esto existe este ciclo, entiendo, de películas y conferencias y charlas. Y yo creo que sí, yo creo que va a haber mucha más diversidad. Hasta ahora ha habido poca, eso se está avanzando con retrocesos de vez en cuando o con impedimentos y demás. Pero yo creo que sí, va a haber mucha más diversidad. Primero porque más mujeres van a acceder a la posibilidad de hacer películas. Se está notando bastante en las series, algo menos en el cine comercial y bastante más en el cine no comercial. Entonces yo creo que obviamente habrá. Aunque solo sea porque al capitalismo le interesaremos como fuerza de consumo y nos pongamos a consumir este tipo de cosas. Porque se resulta que si hay una demanda de ficciones con mujeres, hechas por mujeres, pues obviamente se harán más. Ahí el mercado es implacable. Si encuentra un nicho de consumo de estos, va a ir a por él. Entonces a lo mejor toca utilizar nuestro gran poder como consumidoras absolutamente y empezar a cambiar las cosas. Yo creo que en general, a ver, ahora en este momento hay pocas mujeres directoras, pocas mujeres cineastas. Las cifras son las que son. Desgraciadamente no mienten. Pero aún así yo soy optimista. No veo un mundo en el cual eso no vaya a ser así. Es decir, que evidentemente costará. Pero bueno, yo creo que esto es a no tardar. Y además yo creo que va a ser rápido. Yo creo que ahí las mujeres tienen un empuje muy importante. Ahora hay muchas ganas de hacer cosas y bueno, ser así. Sí que vemos que hay un montón de ficciones realizadas por mujeres, interpretadas por mujeres, protagonizadas por mujeres. Donde los personajes femeninos han sustituido un poco al que era el modelo de hombre maduro en crisis que creó el gran momento de las series. Y ahora están triunfando otras. Porque es una realidad. Una cosa es mi deseo, o el deseo entiendo de todas y de muchos hombres también, de que eso cambie. Pero la realidad es la que es. Entonces me temo que tendremos que seguir haciendo esta demanda, que tendremos que presionar, que tendremos que seguir diciendo a ver si más mujeres dirigen.